bienvenidos mi nombre es randal mora gerente general de la compañía agroindustria mora ubicada en costa rica cartagoria en nuestro sitio web encontrará información de nuestros productos tales como zanahoria coliflor brócoli cebollas calabazas yuca papa y algunos otros productos más de su interés gracias por visitarnos estos productos son exportados a mercados de los eeuu islas del caribe centroamérica y canadá nos pueden contactar por medio de nuestro sitio web encontrarán nuestros correos y más información bienvenidos a costa rica eeuu